El mercado editorial colombiano ha crecido en los últimos años de forma paralela con el aumento del índice de lectores al tiempo que la industria se encuentra preparada para garantizar una oferta en las plataformas digitales, asegura el presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González. Colombia tradicionalmente es un país que ha tenido un bajo índice de lectura y como consecuencia un mercado pequeño de libros, pero en los últimos años hemos venido creciendo, ahora salió la última encuesta de lectura, hay un crecimiento sustancial con respecto al anterior que fue del 2010, hemos crecido de 1.9 a 2.7 libros por habitante al año y de las personas que leen estamos en 5.1 libros, los que dicen haber leído libros en el año, leyeron 5.1 libros, eso ya es un índice parecido a los principales países de América Latina. Insistió que los jóvenes que aprendieron a leer por gusto ya se volvieron lectores y se están volviendo compradores, por lo que la industria editorial tiene un soporte. En el 2017 crecimos en un porcentaje igual a la inflación, o sea que no crecimos en el número de ejemplares, pero fue un año difícil para Colombia, la mayoría de los productos o de las industrias decrecieron un poco, el libro soportó un año difícil, quiere decir que en el fondo ya se está creando la necesidad en el lector de que además se vuelva consumidor de libros, consumidor constante, que se compre un libro cada tanto tiempo y dolea, en esa parte nos sentimos satisfechos. La lectura en medios digitales en Colombia está en un 3.5%, una cifra pequeña si se compara con Estados Unidos que llega al 30%. Nosotros hemos convencido a los editores de que cuando publiquen tengan las alternativas para que el público escoja. En ese sentido, en la medida en que el público ha escogido, sigue primando el libro en papel, porque como el índice de lectura es bajo, entonces comprar una tableta especializada en lectura de libros termina siendo costoso para los pocos libros que se leen en el año. Las perspectivas que tiene la Cámara Colombiana del Libro para el 2018 son superar el crecimiento del 2017, aunque el año empezó difícil para el mercado, con la coyuntura de las elecciones para la presidencia en mayo y junio. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.